La caja de YouTube, del buen amigo, de Díaz, de Jardín, y de Jardín, y de Jardín. Tengo que bailear y Natalia, carateros de corazón, la pareja ideal que baila con mucho amor. Ellos son de ese pueblo, bellos pueblos de tu calle, y siempre los verán, se apaga tu arribo desde el sol. Sebastián de Chupay, el presente está, zapateando la carata de Chugatá, porque esas tradiciones, los mayas chupachocos, todo el siempre estarán. Y Natalia que también se lucirá, con su terno árbol traje regional, y los dos llevan el ritmo, que les brinda la orquesta, la orquesta del maya. ¡Qué bonito es bailar, la carata de Chugatá, los pueblos de siempre estarán, con sus pasos divinos. ¡Qué bonita es la carata, de mi linda y de Jardín, que les brinda la orquesta, que les brinda la orquesta, Sebastián de Chupay, el presente está, zapateando la carata de Chugatá, que eso se quedó en mi lento, nada, aunque lejos de los muestres, con su terno árbol traje regional, con su corazón dejará. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!